Más información, a través del Hospital del Niño de aquí de Saltillo, se realizarán operaciones gratuitas, tómelo en cuenta, para niños de 12 meses hasta adolescentes de los 16 años que tienen labio leporino. Veamos. A través del Hospital del Niño en Saltillo, se realizarán operaciones gratuitas para niños y niñas, desde los 12 meses hasta los 16 años que tienen labio leporino o paladar hendido. Esto como parte de la reactivación de servicios de cirugía en el estado. Lo que queremos hacer es realizar cirugías gratuitas para este tipo de pacientes. Realmente son cirugías plásticas de corrección. Generalmente los niños cuando nacen con labio paladar hendido, conforme van creciendo, la cicatriz empieza a modificar un poco sus tejidos y con los años necesitan y requieren de ciertos retoques de cirugía plástica. El año pasado, debido a la pandemia, la verdad es que el programa se detuvo. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora es una reactivación de los hospitales que nos apoyaban con estas cirugías altruistas y que buscan cambiar la vida de los pacientes de Coahuila, de los ciudadanos de Coahuila. Actualmente estamos manejando listas de espera y registros ya están abiertos. Durante este viernes se realizó la valoración de 25 pacientes quienes esperan ser candidatos a una de estas cirugías, algunos como parte de su seguimiento, mientras que otros será por primera vez. Bueno, ahorita vengo para que me dé fecha para la cirugía y es para cerrarle una fisura de paladar y a ver para cuándo me dan fecha. A los que han operado son a los dos, porque son los dos niños. De hecho, él ahorita ya nada más necesita terapia y el que necesita cirugía es él. Se sienten bien porque de principio antes se burlaban mucho de ellos y ahora pues ya, como ya tuvieron sus cirugías, pues ya no. Y este, a ver qué nos dicen ahorita. Por medio de aquí del hospital del niño me avisaron del programa y hablé y me la metieron al programa. Cuando nació fue cuando me di cuenta y pues ha sido difícil porque pues no había tenido yo un niño así, pues sí es una dificultad, porque a veces le regresa su comidita por la nariz y se me ahoga mucho. Pues muy bien porque pues si no me hubieran metido pues iba a ser más caro y pues no cuento con los recursos para la operación. Se planea que las cirugías comiencen a realizarse en el hospital del niño a partir del 15 de junio. Mientras tanto, seguirá abierto el registro para que más niños y niñas puedan verse beneficiados con este programa, que durante el 2019 captó alrededor de 300 casos que no habían tenido un seguimiento. El porcentaje es alrededor de un 5% del total de nacimientos. Viene siendo una cuestión no esperada, ¿verdad? A cualquiera nos puede tocar este tipo de defecto estético por cuestión de un defecto en la unión de los tejidos. Pero en sí, la verdad es que el índice no es tan alto, pero sí se encuentra presente en el estado de Coahuila. Cualquier persona que guste registrarse puede marcar al número 844-438-8330 en la extensión 4759 e indicarnos que quiere registrarse para valoración del labio paladar hendido, cirugía de catarata o cirugía de traumatología con colocaciones de prótesis de cadera y rodilla. Con imágenes de Gerardo Ávila, Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.